También llamados Frenchies, los Bulldog franceses han robado los corazones de todo el mundo. Pueden ser pequeños, pero definitivamente no carecen de personalidad. Tanto si ya eres el orgulloso propietario de un Bulldog francés, como si te planteas traer uno a casa. Este video es imprescindible. Profundizaremos en las 8 cosas cruciales que nunca debes hacerle a tu Bulldog francés. La historia del Bulldog francés comienza en Inglaterra en el siglo XIX. Los criadores experimentaban cruzando Bulldog ingleses con perros más pequeños y ágiles para crear una nueva raza. Pero no fue hasta que estos perros llegaron a Francia cuando se hicieron realmente populares. Los amantes de los perros franceses se enamoraron de su aspecto único y su gran personalidad. Se convirtieron en un símbolo del movimiento Arnaud Vieux en Francia. Aparecieron en pinturas, esculturas e incluso en anuncios de productos populares. A principios del siglo XX, los Bulldogs franceses llegaron a Estados Unidos. Rápidamente ganaron fama como queridas mascotas familiares y compañeros. Son conocidos por su personalidad juguetona, sus características orejas de murciélago y su carácter dulce. Son los favoritos de muchas personas en todo el mundo. Hola y bienvenidos a Secretos Animal. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu dosis diaria de contenido perruno. Como ya hemos dicho, hoy hablaremos de las 8 cosas que nunca debes hacerle a tu Bulldog francés. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! 1. Nunca los ejercites en exceso. Por su cara braquicefálica y sus cuerpos compactos, los Bulldogs franceses tienden al acaloramiento y al agotamiento debido a su incapacidad para refrigerarse. Estos perros tienen limitaciones a la hora de realizar actividades físicas. Es importante comprender y atender sus necesidades específicas para que estén sanos y seguros al mismo tiempo. En lugar de entrenamientos largos y extenuantes, se recomienda proporcionar a los Bulldogs franceses paseos cortos y regulares. Este tipo de ejercicio no solo los mantiene estimulados físicamente, sino que también les permite explorar su entorno, lo que los estimula mentalmente. Vigilar su respiración y sus niveles de energía durante el ejercicio es crucial para garantizar que no se cansen en exceso. Recuerda que cada Bulldog francés es único y sus necesidades de ejercicio pueden variar. Es mejor consultar con un veterinario que pueda hacer un asesoramiento personalizado basado en la salud, la edad y la condición física de tu Frenchie. 2. Evita exponerlos a altas temperaturas. Los Bulldogs franceses son brachicefálicos, lo que significa que tienen narices cortas y caras planas. Esta estructura facial les dificulta enfriarse rápidamente, lo que los expone a un mayor riesgo de insolación. Es crucial que los dueños de Bulldogs franceses estén muy atentos y tomen las precauciones necesarias cuando hace calor. También debes elegir el momento adecuado del día para hacer ejercicio, evitando las horas de más calor cuando las temperaturas son más altas. Opta por paseos cuando sea más fresco afuera y presta atención por donde camina para evitar lesiones en las almohadillas de las patas. Proporciónale un entorno fresco y bien ventilado, preferiblemente con sombra y ventilador o aire acondicionado. La hidratación es clave para prevenir los golpes de calor. Asegúrate que tengan acceso constante a agua fresca y limpia y anímales a beber con regularidad. Dales colchonetas refrescantes o toallas húmedas para que se tumben. También es importante conocer los signos de sobrecalentamiento en los Bulldogs franceses, como jadeo excesivo, babeo, respiración rápida, debilidad y desorientación. Si sospechas que tu Frenchie se está sobrecalentando, llévalo inmediatamente a un lugar más fresco, dale agua y busca ayuda veterinaria si es necesario. Si adoptas una actitud proactiva para proteger a tu Frenchie de un golpe de calor, garantizará su bienestar y evitará situaciones potencialmente mortales. 3. No ignore sus necesidades dietéticas Mantener un peso saludable es crucial para que tu Bulldog francés goce de buena salud. Tienen a engordar con facilidad, lo que los hace más propensos a la obesidad. Para mantenerlos en buena forma, es esencial prestar mucha atención a su dieta y controlar su peso con regularidad. Requieren una dieta equilibrada y nutricionalmente adecuada para satisfacer sus necesidades específicas. Si no estás seguro de con qué alimentarlo, consulta a tu veterinario para determinar el tamaño adecuado y elige alimento de alta calidad específica para su raza. Evita la sobrealimentación y resiste la tentación de ceder a sus ojos suplicantes. Recuerda que mantener un peso saludable es un factor clave para prevenir toda una serie de problemas de salud que pueden derivarse de la obesidad. 4. No descuides nunca su aseo Pese a tener el pelo corto, requiere un cepillado regular para mantener un pelaje sano y prevenir ciertos problemas de la piel. Aunque su pelaje no es tan largo, es importante dedicar tiempo al cepillado y al cuidado de sus necesidades específicas. El cepillado regular ayuda a eliminar el pelo suelto, la suciedad y los restos de pelaje. También estimula la piel y distribuye los aceites naturales, favoreciendo un aspecto sano y liso. Con un cepillo de cerdas suaves o una manopla de aseo, cepilla tu buli al menos una vez a la semana para mantenerlo en las mejores condiciones. Además del cepillado, debe prestarse especial atención a sus arrugas faciales. Los bulldog francés tienen unas adorables arrugas alrededor de la cara, sobre todo en la frente y el hocico. Estas pueden acumular humedad, suciedad y bacterias, haciéndolos propensos a las infecciones. Para evitar problemas, es esencial limpiar sus arrugas faciales con regularidad utilizando un paño o toallitas suaves no irritantes. Y ya vamos por la mitad de este video, ¿ya has decidido si el bulldog francés es adecuado para tu hogar? Haznos saber tu opinión más adelante, porque por ahora, tenemos algunas cosas más que contar sobre estos maravillosos perros. Puede que más adelante cambie su opinión, así que, sin más dilación, ¡continuemos! 5. Evita dejarlos mucho tiempo Los bulldog franceses son esencialmente sociables y prosperan con la compañía de sus humanos. Forman vínculos profundos con sus dueños y son conocidos por su naturaleza afectuosa y leal. Dicho esto, dejarlos solos durante mucho tiempo puede provocarles ansiedad y depresión. Estas emociones pueden manifestarse de varias formas, como comportamiento destructivo, ladridos excesivos o falta de interés por las interacciones sociales. Es importante entender que no son adecuados para un estilo de vida que requiera que estén solos durante largos periodos de tiempo. Para garantizar el bienestar emocional de tu bulldog francés, es fundamental proporcionarle mucha interacción humana y compañía. Esto incluye pasar tiempo de calidad con él, participar en sesiones de juego y estimularlo mentalmente mediante juguetes interactivos y rompecabezas. Las sesiones de adiestramiento también son una buena forma de crear vínculos fuertes y enseñar a tu perro buenos modales a la vez. 6. No ignores sus problemas respiratorios Debido a su nariz corta y cara plana, los bulldog franceses tienden a dificultades y problemas respiratorios. Es importante que los dueños conozcan los signos y síntomas de dificultad respiratoria y tomen medidas inmediatas cuando sea necesario. Pueden experimentar dificultades respiratorias, como ronquidos fuertes, sibilancias, jadeo excesivo o problemas para respirar. Pueden desencadenarse por un esfuerzo físico excesivo, un clima caluroso o circunstancias estresantes. Debes entender que los problemas respiratorios deben tomarse en serio, ya que pueden indicar problemas de salud subyacentes o incluso condiciones que amenazan la vida. Si notas cualquier signo de problemas respiratorios en tu bulldog francés, es crucial buscar rápidamente atención veterinaria. 7. Nunca los fuerces a nadar Tienen unas características que pueden afectar a su capacidad para nadar de forma cómoda y segura. Sus patas cortas y su cabeza pesada les impiden mantener la flotabilidad y el equilibrio en el agua. Por ello, los propietarios deben tomar las precauciones necesarias cuando se trata de actividades acuáticas con sus bulldog franceses. Cuando tu Frenchie esté cerca del agua, como una piscina, lago o playa, es vital supervisarlo de cerca. Aunque estén en aguas poco profundas o parezcan confiados al principio, es crucial tener en cuenta sus limitaciones para nadar. Para mayor seguridad, considera proporcionar a tu Frenchie un chaleco salvavidas adecuado, diseñado específicamente para perros. Esta flotación adicional puede ser una valiosa medida preventiva para evitar accidentes y garantizar su bienestar durante las actividades acuáticas. 8. No olvides revisar sus orejas Los bulldog franceses tienen unas orejas grandes y erguidas que contribuyen a su tierno aspecto. Esta forma única de las orejas también les hace más propensos a ciertos problemas, como las infecciones de oído. Para mantener los oídos de tu bulldog francés sanos y cómodos, debes crear una rutina regular de cuidado del oído. Tómate un momento para examinarle los oídos en busca de enrojecimiento, acumulación excesiva de cera, un olor desagradable o cualquier signo de malestar. Si observas alguna anomalía, consulta a tu veterinario para una evaluación y guía adecuada. Al limpiarle los oídos, debes ser suave y evitar la inserción profunda de cualquier objeto en el canal auditivo, ya que puede causar daño. Utiliza un paño limpio humedecido o una bola de algodón para limpiar cuidadosamente la zona exterior de la oreja. Procura no limpiar en exceso los oídos de tu perro, ya que podría provocar irritación o inflamación. Sigue las directrices de tu veterinario sobre la frecuencia de la limpieza del oído, para tener un equilibrio en la limpieza del oído de tu Frenchie. Recuerda que tu bulldog francés es un miembro muy querido de tu familia y su bienestar debe ser siempre una prioridad. Evitando estos no hacer y proporcionándoles amor, cuidados y la atención adecuada, te asegurarás de que lleven una vida feliz y saludable. Y con esto, hemos terminado el video de hoy. Esperamos que te haya gustado el contenido. Si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que tratáramos en futuros videos, no dudes en dejarnos en los comentarios. Asegúrate de darle a me gusta, compartirlo y suscribirte. Para que te avisemos cuando subamos nuevos videos, haz clic en la campana de notificación. Esto es Secretos Animal, gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.